A ver, vamos a probar esto una vez más Home Después Word recursos A ver, ¿a dónde vamos ahora? Oh, shit Al lado de un preste de lava Ah, ya, por lo menos aquí tengo carbón Ahora sí puedo sacar carbón decentemente Como a la gente Pero claro que sí Tengo... Oh, mire, lloro Ahora lo que ya me va a empezar a hacer falta No, a hacer un pico de hierro Carbón por aquí Carbón por acá Carbón, 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 polón, carbón Oh, chicos, ¿cómo están? Oh, un disco Tengo un disco Cuálate Cuálate Creo que botó un disco Voy a matar a este hijo de puta Papá, 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 papá A ver Tengo el disco, el del mall Tengo un disco, tengo un disco Qué buena suerte la mía Me cuesta conseguirlo en la serie Y aquí llego de lo primero que hago Una suertecita Suertecita Que vení aquí, hacerte shorty conmigo Que pasa, manete Vamos, no hay ningún material más aquí Aparte del carbón, ah mira que hay un poco de hierro Pasamos contra el hierro también, sí, ¿por qué no? Por supuesto Sí, sí, sí Hierro, 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 ¿dónde hay hierro? ¿Dónde hay hierro? ¿Alguien dijo hierro? ¿Me dieron un cofre? No, no me han dado un cofre O sea, no me dieron un arco No me han dado un arco, ¿sí? No, no me han dado un arco Aquí también había, mira Escaleta de carbón Todo el hierro que encuentre por estos lados Un poquito más, un poquito más Un poquitín más, más Oye, que se spalean ¿Sabes qué sucede? A ver, se quería que reventara Oh, tiene armadura de Ouch Oh, me va a matar Me va a matar, me va a matar, me va a matar Me va a matar Me van a matar aquí Me van a matar, me van a matar Ya, mientras recupero vida Mejor me preocupo de sacar estos minerales Que ya está mal alumbrado Y ahí después me la arreglo No sé Aparte que es de noche, por eso Ahora Si mi memoria no me falla Creo que esto se podía sacar con este pico A ver A ver O se pierde Ah, no se pierde Acabo de perder una mena de oro Qué triste Bueno Nada, voy a sacar el carbón mientras Hacerme otra mesa de crafteo Hacerme un horno Hacerme un horno Agarrar esto Hacer esto ¿Para qué? Para hacerme un pico de diamante O sea, de hierro Aparte que el de piedra ya se me está deshaciendo Deshaciendo Como un estrofado mientras Ya Ahora Ahora me gustaría encontrar un diamantito Para hacerme un Reproductor de música Un tocadiscos Ahí ya Tengo esto Ya Me falta un palito Así que voy a tener que hacer más Se me ha roto esa pica Se me ha roto ese con el de piedra en el CO4 Bueno Redstone Redstone No sé si voy a ocupar No la voy a dejar ahí pendiente No la quiero sacar Ya Más de esto Esto Me lo voy a llevar La de esa crafteo Ah, bueno No sé si voy a seguir picando Pero Mientras tanto me la llevo Ya Dejo la redstone Porque no me interesa ¿Qué altura estamos aquí? En la 20 Ah Un poco más abajo Poder encontrar el diamante Pero no me interesa Todavía Encontrarlo Si aparecen bien Si no me la acuerda Cosas de la vida Churururu Oye Escucho una gallina Ay Ah Un Un zombie Un zombicito en gallinita Como eso me extraña Deje una gallina Por estos lados Con la profundidad Que estamos Me sorprendió Desde el tiempo Que no había uno de esos Mucho rato Bueno, bueno, bueno Buenísimo Bueno Bueno, bueno, bueno Buenísimo Eso está ¿Y qué encontré? Bueno Esto 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 El carbón Un poco Unos menitas de hierro Unas 3 de oro Como vieron Un poco de lápiz lazuli Eso Y al disco Esto Así que Increíble Encontré un disco Espera Que me cuesta Encontrar discos Jugando En single player Lo primero Es Un poco de lápiz lazuli 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 Gracias. 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 Gracias.